Nickelodeon celebrará 20 años de Bob Esponja e incluirá algunas transmisiones especiales de esta serie de televisión. Por si fuera poco, el festejo incluye una nueva película, que llegará a los cines en el verano de 2020. El estreno de Bob Esponja fue el 17 de julio de 1999, y desde entonces ha reinado como una de las series animadas de televisión, número uno de los niños, generando un universo de personajes queridos, frases y memes de cultura pop. El show fue creado por el biólogo marino Stephen Hillenburg, fallecido en noviembre pasado, y que tiene tanto éxito que, por ejemplo, cada cuatro segundos, alguien en el mundo está hablando de la serie en las redes sociales. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista y hasta seis meses sin intereses en toda nuestra tienda. ¿Aceptamos todas las tarjetas de crédito? Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto te atenderemos.